Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Lucía, el sonido de la nueva generación Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Time no quiero perderte, sabes no quiero perderte Subtitulado por Jn марia